Cuando ves Me encuentro sola Y no tengo salida Pareciera que nadie Me puede ayudar De repente yo siento Una mano en mi hombro Una voz apacible De Jesús que me dice No te voy a dejar Aunque todo se deje Te amo antes que el mundo Antes que tú nacieras Tengo todo en mis manos Aunque tú no lo entiendas Pero al final del camino Mirarás la audaz Cuando me encuentro sola Y no tengo salida Pareciera que nadie Me puede ayudar De repente yo siento Una mano en mi hombro Una voz apacible De Jesús que me dice No te voy a dejar Aunque todo se deje Te amo antes que el mundo Antes que tú nacieras Tengo todo en mi hombro Tengo todo en mis manos Aunque tú no lo entiendas Pero al final del camino Pero al final del camino Mirarás la audaz Te voy a dejar Te voy a dejar Aunque todo se deje Te amo antes que el mundo Antes que tú nacieras Antes que tú nacieras Tengo todo en mis manos Aunque tú no lo entiendas Pero al final del camino Mirarás la audaz Mirarás la audaz Te voy a dejar